Paraguay 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 Sepultura, arigo, hija, perguina, llante, caraí Pina, se estatuita, molle, guapa, cinta, tricolorte Amo, baite, ibo, primero de marzo, poe, yucuta Che, iru, xero, bai, rombo, viva, mi, pe, sol, la, no, lo, pe Leonita, llave, hoja, y cuba, cué, paraguay, detá O guay, iba, cué, boja, puy, peta, ñane, hundi, pavo Llego, pe, cué, la rayoneta, itá, a ti, aireí Oñe, puy, sangato, yutipo, yu, que, mo, batallare, camo Upe, pe, oje, xalba, el pomalera, xaguarani A cincuenta y seis años, ombote, este día y con emo Del año sepenta, tu cerro, cora, peñora, y no jague Upero, ye, lope, henda, blanco, ari, petao, defendebo Y espada, hipope, y bandera, gulpe, algalope, oce O cumplir, ley, vencer, o morir, tupire, non, depe Coronel, ta, y na, yi, que, no, se, restina, dei Cambario, copi, etarai, tu, papeta, tatia, pute, pe No, pensei, la infila, ome, etaja, no, pues, si, boi A solano, lo, pe, cuimba, ea, ye, te, eta, hoja, de cuba No, bu, tabarande, xa, iwe, bigari, coi, mero, mo, coi Peina, pura, kei, xe, pui, camu, y te, vende, la yunca, cuba Primero de marzo, ponde, ino, ari, estela, geñor Y antebasi, becada, homo, aje, primero de marzo Seguro, yo, se, te, imporaba, imporabo, pre Te apagajan, huayane, de beja, a los veteranos Humiñan, deruñan, de tricolor, de pendejare Tikurupai, estela, bella, coi, taipate Inororo, cerro, cora, mariscalope, upe, peo y me Tikurupai, estela, bella, coi, taipate Inororo, cerro, cora Mariscalope, Upepe, Oime